El desquebrajamiento social que vive el Ecuador y la grave inseguridad que se está viviendo han hecho que el país se convierta lamentablemente en tierra de nadie. La escalada de violencia y el incremento de los asesinatos en distintas ciudades, como por ejemplo el caso de la ciudad de Ibarra, la cual en días pasados vivió uno de sus episodios más tristes y sangrientos con la muerte de varios ciudadanos. Nos demuestra por un lado que los delincuentes se han tomado las calles y por el otro que se han perdido por completo los valores y el respeto a la vida. Tal es el caso del padre que incluso mandó asesinar a su propia hija. Lo más grave de todo es que estas escenas se han convertido en parte del paisaje urbano, en donde hoy las calles de Ecuador se han teñido de rojo y por otro lado vemos una ciudadanía desorganizada, indiferente y desmovilizada por el terror que han provocado los delincuentes en la sociedad. Si la ciudadanía no se une y se organiza, además si el gobierno continúa reduciendo gradualmente el presupuesto para seguridad y sobre todo si no existen políticas cuyos objetivos sean priorizar el tema social, la prevención y acciones urgentes que requieren de firmeza, este país dentro de pronto será ingobernable.